¿En dónde se reciclan los shots de leche? Bueno, pues aquí te explico. Lo primero que tienes que hacer es verificar el número que tiene de reciclaje. Este número regularmente siempre viene en la parte de atrás o de abajo del empaque. El número te marca a qué tipo de residuo pertenece y de acuerdo a esto puedes reciclarlo de manera correcta, donde seguramente se reutilizará. En el caso de estas pequeñas cápsulas o shots, son del número 6, el cual pertenece al poliestireno. O sea, se recicla con el unicel. Algunos de estos vasitos tienen el número 6 dentro del triángulo de reciclaje y otros no, pero regularmente se reciclan junto con el unicel. Así que si no lo sabías, ahora ya lo sabes y no vuelvas a tirarlos, mejor llévalos a reciclar.